A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana. A continuación la presentación del himno de la COP20 a cargo del músico Luis Quequesana.